Música Platicando con segunda temporada Buenas tardes a nuestros seguidores del grupo televisión Hoy nos acompaña un gran actor Que participó en la producción de Carlos Baratano Bienvenido, Pablo Ajá Bueno, dígame Entonces vamos con la primera pregunta Queremos saber, ¿qué te impuso a entrar al medio? Uy, este Pues realmente siempre me gustó el tema de contar historias De pronto ser alguien que en un oficio, en otro oficio no podría ser Como un rey, un poliocero, un extraterrestre, un microbio Y la actuación te da todas esas posibilidades Como que es algo que me invitó a no dejar de ser niño, a seguir jugando Y en algún momento vi que lo podías llevar al plano profesional y que se podía vivir de esto Y pues ahí fue que me metí a una escuela de actuación Desde luego que tuvieron que ver mucho mis papás con el apoyo que me vinieron Para emprender mi búsqueda como actor, mi camino ¿Y has tomado como clases de la actuación para ponerte muy bien en el zapato del personaje? No, 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 no solo he tomado Claro, estuve en la escuela de actuación Y también doy clases de actuación Yo creo que hoy por hoy ya doy clases Yo creo que el entrenamiento es esencial en el camino de cualquier artista Porque pues no, las cosas no se dan por arte de magia Hay que dedicarle, hay que esforzarse Hay que disciplinarse Como en cualquier área de la vida, ¿no? Requiere entrenamiento, requiere estudios Y sí, primero me formé en el Instituto Cultural de Cabañas en Guadalajara Y luego en el CEA también de Guadalajara Y ya después me fui a Ciudad de México Y ahí constantemente fui tomando diversos talleres de actuación Y me seguí formando en la tabla también Ya después en los escenarios y en el CEA Porque también ahí sigues aprendiendo desde luego Y bueno ¿Qué onda Tere? ¿Qué onda Tere? Bueno, y no... Así también queremos saber ¿Qué tipos de personajes te gustaría ser? ¿Qué tipos de personajes me gustaría ser? Pues creo que desde un tiempo para acá Se han inclinado más a los personajes más duros Más escabrosos Y me gustaría ahorita encontrar un personaje Que fuera más... Que se fuera por una línea más amable Más este... Digamos... Sin caer en... Me gustaría explorar por el lado de la... Más de la comedia Porque en los últimos años me he ido más A personajes más densos, más intensos Entonces por ahí estaría interesante explorar Esas partes que creo que no las has explorado tanto Sí, luego como... ¿Quién dice? Cualquier momento pues... Vas a interpretar personajes diferentes Pues sí, es la idea Tratar de no encasillarse también Bueno, la siguiente pregunta Es referente a Pelamundo Y queremos saber ¿Qué es lo que recuerdas de la producción De que ida del Cantauro? La que ida del Cantauro Pues este... Fue muy interesante el tema de... Trabajar con... Ahí conocí a Chava Cartas Este... Y a Cruz Este... Mauricio Cruz Dos diferentes directores Que cada uno le imprimía a su estilo El tema era... Sobre... Cárcel, ¿no? Y... Y la fuga De una cárcel Este... Apoyando al... A... En un capo que lo interpretaba Mertus Urita Hubo mucha acción Entonces era... Era muy retador Por el tema De las escenas de acción Y del uso de... Este... Armas y todo ese tipo de artefactos Para mí fue el reto En esa... En esa serie Porque... Era la... Tal vez la segunda vez Que me tocaba interpretar algo Que requiriera más acción Entonces el entrenamiento previo Que hubo era muy interesante Porque aprendimos a usar armas A hacer el tema de combate escénico De... Este... Prepararte en lo físico Para que las escenas de acción Pues salieran Este... Acordes a lo que se requería ¿Cómo fue... ¿Cómo te sentiste desinterpretar ese personaje? Me gustó mucho Los colores que tuvo Porque al principio Empieza siendo Alguien muy sometido Por... Por... Por este... Mira ahí está Vero Fíjate Por acá Apenas nos saludamos Porque la vida real no Está chistoso Este... ¿Cómo me sentí? Pues fue muy interesante El reto de interpretar A este personaje Que al principio Empieza Siendo muy sometido Y me gustó Cómo se va Liberando Cómo se va Emancipando Este... Ese arco De esa transformación Del personaje Fue muy interesante Cómo... Cómo sucedió De la temporada 1 A la 2 Bueno Eh... La siguiente pregunta Queremos... Bueno Ahora aquí va De repente A la producción de Vix De Gallo de Oro Mejor platicamos Ah sí Eh... Seguimos con la Pregunta De que va Referente a lo Del Gallo de Oro Y queremos saber Cómo fue Que quedaste En ese... En ese... ¿Cómo se llama? Serie En ese plato 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 Generalmente La manera De llegar A una serie así Es por Por una audición ¿No? Un casting Yo tengo a mi representante En la Ciudad de México Que es este Melissa Mayula Sakura Management Y a través de ellos Fue el que llegué Al casting Eh... Me casté A Anilu Pardo Que también es actriz Eh... Yo ya había trabajado Con Chava Cartas Junto al director Que acabo de mencionar Entonces también Este... Como él ya no conocía A mi trabajo Eh... De ahí Eh... Fue que me llamaron Al callback ¿No? A la preselección Y bueno Este... Finalmente quedé La... Hoy en día Las audiciones Eh... A partir de la pandemia Se empezaron a hacer Así como lo estamos Haciendo tú y yo Eh... Con una videollamada O con un celte Entonces también Eso permite Que tú estés En diferentes latitudes Mucho las posibilidades Para... Para... ¿Cómo se llama? Eh... Pues para entrar A diversos proyectos Saludos Licenciada Karen De hecho Estuvimos Allá en San Luis Potosí Este... Filmando El gallo de oro Nos trataron muy bien Los potosinos De hecho Eh... Yo soy de San Luis Y pues ¿A tú eres de allá En San Luis? Sí Y... Y sí Últimamente Han... Bueno Últimamente han grabado Varias producciones Aquí en San Luis Cada vez Este... Y... En otras partes del país ¿No? Eso está muy interesante Y pues Queremos saber Eh... ¿Qué destaca? ¿Qué traías De trabajar en televisión Y en el cine? El ritmo de televisión Exige Este... Más rapidez Eh... Generalmente Eh... Son mucho más Eh... Cuartillas Escenas Por... 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 Entonces necesitas estar Mucho más Eh... Avispado A la hora de llegar A un rodaje Porque el tiempo El tiempo siempre apremia En el cine Generalmente hay más chance De hacerlo con mayor calma Eh... Eh... Con mayor detalle Entonces Yo creo que el reto de la televisión Es... Eh... Generalmente son los tiempos Que a veces nos están comiendo Y hay que ganarle el tiempo ¿No? Aunque últimamente se está empezando A trabajar más Eh... Con formato cine Yo creo que las series Son un híbrido Entre lo que sería Eh... En la televisión de antes Y el cine ¿No? Cada vez se cuidan más Sus detalles de la fotografía Y... Y del arte Que antes como que se descuidaba más Este... Ahora se acerca más A lo cinematográfico Y... Por ejemplo Que nos acabas de decir Que... Tienen algunas diferencias De la televisión Y de una Del cine Cuando convives Con tus compañeros Eh... Eh... Es probable que haya como que más Como... Sentimientos así como de... De extrañar A alguien de la producción ¿Cómo? No te entiendo la pregunta O sea Que si hay alguien que... Que convivieron en la producción Ajá Se extrañan En ya no volverse a ver Ah bueno O en la producción Generalmente es que sí Este... Conoces gente Con la que Pues Estableces vínculos Estableces este... Desde el plano profesional Pero también Desde ahí Muchas veces pasa una amistad Y desde luego Que sí Se extraña Se extraña A la gente Con la que Te toca coincidir En un set Porque sí son trabajos Este... Digamos que Temporales Desde luego Trabajamos por temporal Los actores Las actrices Pero lo interesante De esto también es que Yo creo que en cada producción Te encuentras gente Que por ahí Se vuelve importante En tu vida Y pues ya Este... Se mantiene El vínculo ¿No? Y... Y como nos acabas de mencionar De ello También queremos saber ¿Qué es lo que Te gustaba De tu personaje De Gallo de Oro? Feliciano Me gustó mucho El reto De interpretar A un músico Nunca había interpretado A un músico ¿No? Entonces Fue algo que me retó A mí me gusta Que me rete El personaje Que en la vida Había agarrado A un violín Entonces Ese fue el primer reto Entonces Por ahí Fue muy interesante Pues abordarlo Desde Un músico Que además Es en 1940 Ya después También trabajamos Mucho Con la manera De hablar Que no es la misma Como hablamos ahora ¿No? Pues cuidábamos Mucho El lenguaje Fuera Que me acuerdo A la época Y otra De las cosas Que me gustó Mucho Y que Se cuidó Mucho Era el diseño De producción El arte Cuando tú llegabas Ahí Te dices De cuenta Que estabas parado En que Habías tomado Una máquina Del tiempo Y estabas En esa época ¿No? También ya solito Te dejabas ir Con todo Con todo El ambiente Eso Bueno Nosotros Ya Pues ya Podemos ver El Gallo de Oro Su primera temporada Y queremos saber Cuándo se estrena La segunda Ah Es que yo Desconozco Cuándo se estrena La segunda Pero sí Efectivamente La primera temporada Está ahí en VIX También estoy En En Star Plus En En la serie De Pancho Villa Eso es lo padre De las plataformas Que te permite Este Pues ahí están Por un buen rato Entonces Estamos también En Esta serie De Pancho Villa Que se filmó En Jalisco Está Por Star Plus En Amazon Estoy ahí En una que se llama 000 Con Z Una producción Italoamericana O sea que Por ahí estamos En varias Este En varias series Que la gente Pues puede Accesar Desde Pues desde casa ¿No? ¿Y ya tienen fecha? Ya están Ya están Ahí Ya están Te dejé de escuchar ¿Tú me escuchas? Hola Hola ¿Hola? ¿Ya? Ah ya Ok Ah sí Te me ha dicho Que ¿Cómo fue para ti Interpretar Interpretar Ese personaje De Pancho? A mí No En Pancho Villa Yo interpreté A Raúl Madero Raúl Madero Y se vio Y se vio Se vio totalmente Reflejado En pantalla Con el trabajo Que se hizo De recrear Recrear Esa época Revolucionaria Estoy vos Filmando Jalisco Jalisco se presta Muy bien Para Para Gran tipo De locaciones Porque Por ejemplo La laguna De Sayula Que ahora Está Está de Céltica Pues era Era Torreón Ahí hicimos Las batallas De Torreón El centro De Guadalajara Se adaptó Como si fuera Zacatecas Ahí se hizo La batalla De Zacatecas Como Guadalajara Tiene Edificios Coloniales Este Se prestaba Para que pudiéramos Adaptar Este Esto Palacio De gobierno Era palacio Nacional En fin Este Por eso Se tomó La decisión Que se rodara En Jalisco Porque se prestaba Mucho Para que se pudiera Recrear La época La época Revolucionaria Y ¿Qué experiencias Te llevaste Con esta producción Y la del gallo De oro? Pues siempre Te sales Yo creo que Siempre Después De Un rodaje Primero Pues te llevas Muchos amigos Y también Te llevas Lo que te da El entrenamiento De haber De haber Estado En una serie Por ejemplo De la revolución Pues yo antes No sabía Montar caballo Y a partir de ahí Fue que prendía caballo Cada serie Para que Vienen ciertas Habilidades Que tienes que desarrollar Y pues te quedas Con ellas Una vez que Te va Te ayudan Mucho Claro Y bueno Y ya para finalizar Queremos saber Cuáles son tus futuros Proyectos Que vienen En camino Una película Que se va a llamar Abra Cadáver Que acabamos de filmar Que la dirige Pancho Rodríguez Con Alberto Estrella Hola Ferreira Que la dirige Pancho Rodríguez Pues esa la acabamos De terminar De rodar Yo creo que El próximo año Se estrena Abra Cadáver Es una película Familiar Sobre unos hermanos Que son magos Y tienen que Este Resarcir Ciertos temas Familiares Ciertos heridos Familiares Este A través de La búsqueda De una momia Una momia Que tienen que Y por ahí Está Unos teatro En Guadalajara En una obra Que se llama Lluvia Implacable De K-Hoff Un armaturgo Medioquino En el teatro María Teresa Ahí estoy Al lado de Mauricio Sereño Excelente Y También te quería Preguntar Para finalizar ¿Cuándo se estrenaría La película O por dónde? Para que la gente Lo pueda ver Saludos De éxito De éxito Cruzando Esa película Yo no tengo Conocimiento De cuándo Pero el año Que entra Muchas gracias Gracias por Este Gracias que te gustó El personaje Gracias del éxito Pues bueno Esto sería Todo por hoy Muchísimas gracias Gracias a ti Y pues nos despedimos Soy Alfredo Torres Y esto Gracias a ti Un capítulo más De televisión Bye Bye Es parte de eso Pero los haces tú Los vives tú Este Y es tan divertido Ja 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 Chau 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 Chau